bueno amigos vamos a hacer un arroz pero este arroz lo vamos a hacer con dos dientes de ajo verdad y vamos a usar espagueti ok este arroz va a quedar bien sabrosito lo primero que vamos a hacer es que vamos a machacar los ajos y vamos a usar la piedra del río para que el ajo se triture mejor le vamos a colocar un poquito de sal para las personas que no les gusta sentir el ajo en la comida esta es una manera de que no quede rastro y se machaca mejor ok y así queda como una pastica y el espagueti simplemente lo vamos a ir picando poco a poco hasta terminar ahora le vamos a colocar dos cucharadas de aceite y vamos a esperar que se caliente un poco más para que esto le quede un poquito bronceado le vamos a añadir dos cucharadas de azúcar no colmada es para que se dore un poquito y el arroz va a adquirir ese color marroncito que nos va a otorgar y el azúcar quemado ok miren que ya está bastante doradito el espagueti y ahora le vamos a incorporar el ajo que ya machacamos ok ya cuando esté así ya el arroz previamente lavado se lo incorporamos ok y miren ya como el arroz va perdiendo ese color blanco y se va poniendo marron lo ponen a sofreír como unos 2 o 3 minutos y le incorporan el liquido ok el agua yo como estoy usando 600 gramos de arroz le voy a colocar 800 mililitros de agua ok y prácticamente yo lo cocino a flama baja para que se cocine al vapor y le incorporamos una media cucharadita de sal ok siempre tienen que estar meneando el arroz por lo menos una dos o tres veces ok y taparlo a flama baja bueno amigos y así ya lo apague ok guampa guampa bueno amigos y ya una vez que lo apago como este arroz queda muy sabroso yo agarro siempre un poquito y le echo mantequilla y lo voy probando estoy sacrificando por ustedes si sabe diferente el arroz así salen de ese arroz blanco que a mi no me agrada y le quedamos ahora así como como ahumadito así se siente bueno suscríbanse de like compartan y nos vemos en una próxima receta dios les bendiga dios les bendiga a todos bendiciones espero que pongan en práctica la receta y sientan ese sabor delicioso de este arroz con espagueti frito ok y ajo dieos les bendiga a todos